A lo creo yo tiro el lazo En mi caballo ligero Y en el momento oportuno En la zona que yo quiero 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 Siempre llevo mi guitarra Muchacha que me acompaña Formosa te estoy cantando No podré olvidar la ira, la ira Por más lejos que me asente Formosa te llevo adentro Lo decida en la guitarra, lo decida en la guitarra Porque no me iban a tocar, lo decida en la vocal Hisp Patrick Desde la cruz del cerro, ya se adivinan Que en tus calles, canto y poesía Que por tus calles corre el saltito, canto y poesía Digo tu nombre y suena, llora a las ambas Como para irse yendo, de Calle Armada Como para irse yendo, saltito, de Calle Armada Pura nostalgia, ten, cuando me acuerdo de salga Por eso conmigo, nunca me falda Soñando carnaval de salir, se vuelve mi alma Música Juntos está en el dolor y en las alegrías Mientras haya una canción en el corazón Música Escondido en la pasión de medio cantar Mi alma libre lejos se va, se quiere alegrar Música Viviré contento con todo mi anhelo Abrazado por la ilusión que no se murió Música Cagando de corazón se llega hasta el cielo Donde existe la dimensión de un sueño de amor Música A veces se siente cuando muere el lucero Sus ojos que alumbran no van rumbo de mi andar Música Viajando con la ilusión yo siento que llego Donde quiera que este es tu amor lleno de emoción Música Sé que tan lejos no está porque no hay distancia Para acariciar todo el sol a tu corazón Cantando de corazón se llega hasta el cielo Donde existe la dimensión de un sueño de amor Música Música En el pago en que he nacido Donde la vida sonríe En noviembre los lapachos los reviven Música Música Las dicharras con sus cantos Que la sienta sola llega Dando vida a la floresta veraniega Música Música El río regalo hermoso Con sus botas y sus playas Música Llegando la tardecita Cuando el mar repita fuerte El aroma fantacero Buena suerte Música Música En las noches de guitarras Tomando yo ni le duero Entonando con el alma el musiquero Música Si te vienes a mi pueblo Recorre la costanera Espliágate de su aroma Primavera Música Para curar mal de amores Las mozas dan la receta Me levantan los corazones En la tierra Música Todo el mundo que estoy logrando En mi piel de chacadera Las visiones de mi tierra Por vos seña Música Una zambita bien criolla de nuestra tierra Bien de tierra adentro va Música 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 Se quiebra el monte y se pierde el cuero Ha encomendado a su suerte El corredor ha querido vendido a la pierna al freno Y penteando tupido no le pierdes la pizada Llega un grito en el norte Lejos de estar los carnales Para no perder la mano Para no perder la mano Te pedo un grito de nuevo Y si no lo ve a la un hoy Lo chintia con el padero Por redor de mis manos Como antes de estar ya hasta abajo Coronado de estar los carnales Coronado de estar los carnales Que vieron vivir en la sillada Mi zamba es una medal Colgado en tu guardamonte Cuando los recuerdos queridos Por los lados del viejo viento Y por la misma presilla Se besa el viejo aquel Tus carteles tan alzales Aquí aún no quieren pecar Y en cada alta barrer Si nace ruido va su caballo Que lo grite el noche a estar Seguro que en el jagüel Nos está olpateando un vaguán Apura buscando tiro Para amantear un vilar Conversando con una copla Sin mi caricia de acorde Arrolla mi parejito Sus ruellos de corredor Deje en locura y parte Dios sabe que le vengo Corredor de mis manos Como te caen los carabajos Coronado de estar los carabajos En la ciudad Mi zamba es una medal Colgado en tu guardamonte Llega con el viento Un frescor de lima En el tópico me vuelvo La pacho por tu resina Estas de salón Estas de salones Llega con un melúen Son olores ancestrales En la tierra se descubre Buena sufre el aire Cosas de febrero En la esencia del alba Cambiamos por tu amor Y yo muero Son mis sueños De atrapar olores Destinados con mis manos Vengidos por tus amores Vuelo en voz Vuelo en voz el tiempo Que me llena el alma Cuando brotan de tus ojos Con un olor de tierra mojada Cuando en mi esperanza Vuelo por tu espina Vengo rancho por tu falla Con perfume de tus niñas Respiré el misterio De tus navacanes Y a llegar por tus cinturas Vuelo en voz de cañaveral Son mis sueños Reles De atrapar olores Destinados con mis manos Vengidos por tus amores Vengidos por tus amores Y a llegar por tus amores Vengidos por tus amores Vengidos por tu sol Ver en voz de tu